Hola, si, si esta es la clínica de marcha SMR, sin que lo puedo ayudar, si tienes que sacar números por allá, si, ya sacaste el número, bueno, 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 ahora te llamo y pasa si, dale, esta bien, dale, buenísimo, 68, 69, 70, usted señor, pase, pase, si, 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 viene con su, con su mujer, si, si, esta bien, dale, si, si, dígame si que lo puedo ayudar, a usted y a su, a su mujer, viene para, para hacerse ver de pies y manos, si, si, ya en un ratito lo tiene el doctor, pase la receta, si, por favor, pase la receta, si, si, y la, y la credencial, por favor, si, así ya, ya lo pasan a ver, si, si, porque el problema viene, tiene un problema en, en los pies y las manos, está bien, que problema tiene, después yo le comunico al doctor, hace, se cortó un poquito el pie y la mano, ah, está bien, dale, dale, buenísimo, si, si, anótesis a recepción conmigo, si, si, dígame, nombre, apellido, número de obra social, credencial, bueno, si, ya, ya lo va a estar llamando el doctor, eh, con un número que usted me dijo, si, ya lo va a estar llamando el doctor, quédese tranquilo, eh, ahí lo llamo, aguarda un momento, por favor, gracias, ahí hay, Rodríguez, Rodríguez, sí, dígame, usted viene con su, su esposa, sí, sí, qué problema tiene, su esposa se, se cortó el pie y la mano, sí, 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 ahora le hago, le curo, sí, se cortó el pie, ahí está, es muy chiquito, sí, sí, y la mano también, sí, es un leve corte en la mano, ah, está bien, sí, sí, ahora ya, ya me fijo y lo, lo empiezo a curar, sí, voy a empezar a pasar unas cremas, el pie y la mano, le voy a pasar unas cremas, sí, ahí está, estamos curando la herida, con una cremita, sí, tengo otra crema también, si no, ahí está, voy a agarrar otra cremita para la mano, otra cremita para la mano, ahí está, ahí está, ahí está, su mujer se está curando bien, sí, 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 se va a curar bien su mujer, sí, sí, perfecto, 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 tranqui, 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 no pasa nada, no pasa nada, ahora le, 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 le pongo una curita y algo de eso y ya está, aguardeme por favor, aguardé un segundo, sí, ya le voy a poner un ventaje a su señora en la mano y en el pie, y en el pie ya, ya le hago un ventaje, y después le receto algo para que tome y ya está, sí, sabe, bueno, yo acá para, acá le doy un ventaje con esto, le curo acá, en pie, y ahora la mano, le voy a hacer la receta, para que tome y ya, y ya se puede ir a su casa, sí, dale, buenísimo, y le voy a hacer la receta, receto, ibuprofeno, cada seis horas, por 24 horas, listo, perfecto, listo, siguiente, sí, pasa, 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 sí, pasa, pasa, sí, ¿qué problema tenés? una gastroenterocolitis, sí, está yendo mucho al baño, sí, te voy a mandar unas pastillas, pastillas, de, carbón, para reducir, defecación, perfecto, sí, con eso vas a andar bien, sí, sí, la verdad que sí, 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 ¿querés algo más? no, bueno, dale, perfecto, déjame la puerta abierta, por favor, si se conviene, a alguien, sí, sí, pasa, pasa, sí, ¿qué necesitas? ¿estás con fiebre? 2, eh, 2, 3, 2, te voy a escultar, te voy a escultar, entonces, por favor, te voy a poner algo para todos, que tú haces, sí, la verdad que no, no está tan malo, no, te voy a mandar, eucrofeno, y, 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 y jarabe para todos, sí, te lo receto, dale, receto, y ouprofeno, cada 8 horas, por 24 horas, y receto, jarabe para todos, cada 6 horas, sí, dale, buenísimo, pasa vos, sí, sí, pasa, pasa, sí, ¿qué problema tenés? ¿necesitas, eh, estás, eh, ¿qué problema tenías? ¿te duele la panza? sí, ahora tenés receto, sí, 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 unas pastillitas para el dolor de panza, sí, dale, dale, receto, pastillas para el dolor de panza, pues, cuando, balbario le duele, y cuando, también, cuando no balbario, también le duele, perfecto, sí, 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 eso fue bueno, sí, sí, querés que te lo, te lo escriba acá, para montarte, te mando un mail, vos querés que te mande un mail con la receta, también, dale, ahí te mando, ya está, ya está, listo, ya te la mandé, gracias, decí, decíle que pase al siguiente, sí, sí, decíme, sí, qué problema tenés, sí, le dije que, que pasara, sí, sí, qué problema tenés, te duele mucho la cabeza, sí, 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 te voy a recetar algo, sí, un profeno, sí, obviamente, sí, y un profeno, para el dolor de cabeza, sí, lo podés tomar cada seis o cada ocho horas, sí, 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 igual no te automediques, sí, igual yo te estoy medicando, soy médico, sí, perfecto, perfecto, sí, dale, dale, cualquier cosa me vas a deshaciar, sí, decíme, decíle la siguiente que pase, yo te doy la receta, te la mando por mail, receta de buf profeno, cada seis o ocho horas, listo, gracias, chau, dale, ¿hola si has pasado? sí, te voy a sacar unas medidas de tu cara, sí, ¿cuántas medidas? a ver, ocho centímetros, por seis, por ocho, por siete, sí, sí, está muy bien tu cara, sí, sí, la verdad, tu cara está muy bien, sí, 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 te voy a mandar, unos masajes de brocha, que te voy a hacer yo ahora, está espectacular, tu cara está espectacular, sí, 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 de verdad, de verdad, está bárbaro, está bárbaro, tu cara está bárbara, la verdad, las medidas son las ideales, y no necesitas nada, sí, vuelve cuando quieras, igual, dale, gracias, chau, hola, ¿sí pasa? sí, sí, estoy preparado, porque te voy a pasar una crema, sí, soy médico, sí, te voy a pasar una crema por la cara, sí, ¿sí? vos decías que tenías como algo rojo en la cara, sí, puede ser rosácea, sí, con esto se te va a ir, llégate un poco para la semana, sí, esto ya está, te mando otra crema, para después de bañarte esta crema, revoluciona todo, esta crema es muy buena, es muy buena esta crema, es para, para que después, después que te bañes, te la pones, y la verdad, vas a andar bárbaro, sí, ahora te pongo un poquito también, bárbaro, te queda bárbaro esta crema, bueno, bueno, sí, sí, ya está, ya está, te hago la receta, te la mando, volvéis la receta, cremas, para la cara, para la rosácea, listo, ya te la mandé, sí, sigan tranquilos, sí, sí, bueno, muchas gracias, no olvides suscribirse, comentar, darle like, compartir, y todo lo que ya saben, chau 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 ch